Bueno gente, algunos ya lo sabréis si me seguís en Instagram y en Twitter, que estoy por Benidorm, estoy aquí en el evento de videojuegos y tal, y justamente me ha pillado el día del anuncio de Fall Guys, el gran anuncio de la historia del juego Fall Guys, me ha pillado justamente aquí. Entonces, os preguntaréis, ¿harás directo o no harás directo? Lógicamente, sí haré directo. Haré directo desde aquí, desde el evento, será mañana, un poco antes de las 7, ¿vale? Como ya sabéis, a las 7 es el evento más importante de la historia de Fall Guys, y nada, pues mañana, espero que estéis por el canal de Twitch, viendo el anuncio, los estaremos viendo y reaccionando en directo por aquí, y seguramente haya hasta público en un escenario y todo, o sea, no sé, una locura, en fin. Nos vemos gente, chao, chao. Y bueno, a todos gente, ¿qué estáis? Soy Mr. Creon10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. El día de hoy, gente, os voy a traer una partida donde vais a flipar porque literalmente es la partida más rara que he ganado nunca, porque me pasa algo que la verdad es que he visto pocas veces. No sé muy bien qué pasa, pero yo me quedé rayado, la verdad. Decidme en los comentarios si os ha pasado alguna vez algo parecido de lo que veréis en esta partida, porque la verdad es que yo me he quedado flipando, sinceramente. Nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like que se hace mucho, suscribiros al canal de YouTube y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Para llevarme, pues, todo el streaming a Benidorm, ¿sabes? O sea, para que haya ruleta, para que haya de todo en general, ¿sabes? Para que sea un streaming igual que aquí, pero allá, ¿sabes? Tú, 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 tú. ¿Vas a hacer IRL allá? No lo sé. No lo sé, no lo sé. No tengo para hacer streaming IRL, realmente. No tengo un setup ni nada. Con un pendrive, ya. Sí, 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 con un pendrive. Vale. Ya viste los mapas, sí, ya ha sido, y son una locura. Están guapísimos. Mañana supongo que subiré, o sea, me gustaría grabar, antes de irme, un vídeo hablando sobre todo lo de Fall Guys, lo que se viene. Todos los anuncios y toda la información de Fall Guys. Esta prueba me encanta, la más fácil de todas, de todo Fall Guys. Es todo recto, ya está. No hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es esquivar personas al principio. Una vez, mira, ¿ves? Ahora, por ejemplo, tenemos un cohete en medio que me está molestando. En cuanto, míralo, el pesado. En cuanto se pire, ya está, ya, 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 ya no hay más que hacer. Ya, solamente ir recto, ya está. O sea, saltas aquí, saltas aquí, saltas aquí, y se acabó. O sea, esta prueba, no sé, no tiene sentido. O sea, lo único difícil es, si sales en cuarta fila, tener que esquivar a todo el mundo que se está parando en el mapa, ya está. Habrá como que, habrá como carreritas de cochecitos. Espero que los coches se puedan personalizar, eso es verdad. Sí, yo no he visto coches en la prueba, o sea, en el vídeo. Pero llevo diciendo que quiero que metan coches desde la segunda temporada, literalmente. O sea, literalmente desde la segunda temporada estoy diciendo, bro, molaría muchísimo que metiesen carreras de coches, que si aviones, no sé qué. Se lo llevo diciendo de hace un montón. Ojalá metiesen coches, tío. Y que se pudiese personalizar también el coche, ¿sabes? Pueden ser en skins de coches también. Sería guapísimo. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Esto por aquí. ¿Por qué te gustan los coches? A ver, no es que me gusten los coches, sino que siempre he sido un viciado a hacerme contraelojes y carreras y mejorar tiempos y tal. Y una carrera de coches sería el mapa perfecto para hacerme un récord mundial, tío. O sea, ¿sabéis lo que sería un circuito de coches en falga y intentar hacerte, yo qué sé, el mejor tiempo? Estaría guapísimo, tío. En un gran turismo de Play 3, si no me equivoco, habían carreras de karts y circuitos pequeñitos de karts que una vuelta eran 24 segundos o 26 segundos o algo así. Era poquito. Y yo me acuerdo de estar con un amigo mío, una tarde entera, el circuito de karts a mil vueltas, ¿vale? Poner 999 vueltas y competir para ver quién se hacía el mejor tiempo en 999 vueltas en el circuito de karts. Y superarnos por milésimas todo el rato. O sea, vicio extremo, pero a saco, ¿sabes? Sí, mejor, gracias. Me sirve. Vale. Ok. Y por allá se llega ya, ¿no? ¿Por qué la está...? ¿Pero qué hace ese dúo arrastrado...? ¿Pero qué haces? Pero si ya se llegaba. Madre mía, tío. Vaya malito, tío. ¿Qué están haciendo? ¿Podéis acercarla bien? Ah, sí, muy bien. Bueno, ahora no lo calificaré yo, ¿sabes? Por acercarlo yo. Vale, pero... Vale. Listo. Listo, listo. Qué locura, tío. Vaya juegazos había antes, tío. A ver si ganamos esta, va. Si ganamos... A ver, si no gano este me iré también, ¿eh? Porque es muy tarde. O sea, gano-pierda, esta es la última partida. Y tengo que hacer... Tengo que hacer muchas cosas. Una de ellas dormir. Perfecto. Vale. Ok. Joder, loco. No me ha servido de nada ir primero, tío. Me estampo con todo, coño. ¿Dónde va ese, tú? Vaya fumada que se ha metido. Que no sea por la derecha. Vale. Bien. Es recto. ¿Qué dices, tío? ¿En serio? ¿Qué dices, tío? Oye, es F. Joder. Es por allá. Eh... ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es por aquí, creo. Es por aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Bro, el otro día me pasó lo mismo con otra Con otra partida Hoy he visto a Bao que le ha pasado lo mismo que a mí Y el otro día me pasó algo parecido También ¿Qué cojones es esto? Hostia, qué fumadón, tío Madre mía, tú No, 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 no ¡Gracias!